Almarino River Que está en curacos, igual, igual Que está sentado en la plaza, porque es muy guapo, igual, igual Almarino Rivero, que está en curacos, igual, igual Que está sentado en la plaza, porque es muy guapo, igual, igual Paisa en mitad, que sí, que sí Paisa en mitad, que no, que no La chivilla de Pati me está llamando, yo llamo León La chivilla de Pati me está llamando, yo llamo León El patino y el torno son parecidos, igual, igual El patino y el torno son parecidos, igual, igual El patino y el torno son parecidos, igual, igual El patino a la papa y el torno a frigo, igual, igual Paisa en mitad, que sí, que sí Paisa en mitad, que no, que no La chivilla de Pati me está llamando, yo llamo León La chivilla de Pati me está llamando, yo llamo León El curaco y el hachao, venden mujeres, igual, igual La venden por docena, como alfileres, igual, igual El curaco y el hachao, venden mujeres, igual, igual La venden por docena, como alfileres, igual, igual Paisa en mitad, que sí, que sí Paisa en mitad, que no, que no La chivilla de Pati me está llamando, yo llamo León La chivilla de Pati me está llamando, yo llamo León